Me pongo mal, mal, mirá, me pasó ya dos veces, cuando escucho la canción de Julio Iglesias, me olvidé de vivir. Y si mi vida la dediqué al fútbol, la dediqué a la medicina, para estar arriba, para estar arriba, para estar arriba. Y eso es eso. Dejé muchas cosas. Tocar este tema siempre me duele, siempre me duele, ¿no? Porque vi pasar la vida. Perdónenme, pero cuando toco este tema me vuelvo loco. De tanto correr por la vida sin frenos, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Y me olvidé de ser en todo elbajar. De tanto jugar con quien yo más quería. Perdí sin querer lo mejor que tenía. Lo mejor que tenía ¡Gracias!